Proyecciones en Vivo, en tiempo real, vive la experiencia de sala virtual. Ingresa a www.cinetecanacional.net, ve al menú principal y selecciona la opción cartelera sala virtual. Selecciona el título de tu interés y da clic en el horario que más te acomode. Sigue el proceso de compra para obtener tu entrada. Y cuando tu tarjeta se apruebe te mostrará tu confirmación de compra. Recibirás tu confirmación a través del correo que proporcionaste. En ocasiones puede llegar a tu bandeja de correo no deseado. ¿Cómo ingreso a sala virtual? Ingresa desde nuestro sitio oficial, ve al menú principal y selecciona la opción cartelera sala virtual. Se trata de una transmisión en vivo. Tu ingreso debe llevarse a cabo en la fecha y horario seleccionados. Da clic en entrar a sala, escribe tu código de acceso y correo electrónico. Bienvenidas todas las pantallas de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!